Algunas declaraciones que por parte de algún grupo se han hecho preguntando cuáles eran nuestros criterios para llevar a cabo la concurrencia competitiva y concretamente lo preguntaban en el ámbito cultural, pues lo primero que queremos decir es que como defensores, la concurrencia competitiva, como defensores, porque creemos que va a servir para incrementar la oferta cultural de la ciudad y va además a afianzar los proyectos existentes al ofrecer la oportunidad incluso de incrementar la partida económica por la puntuación que obtengan, pues tenemos que recordar un dato, que el gobierno anterior, la partida que se destinaba a los proyectos por concurrencia competitiva era muy pequeña, era sólo de 34.100 euros. Nosotros queremos incrementar esa partida, es decir, que los proyectos que se financien por concurrencia competitiva van a tener un incremento que se sumará a estos 34.000 euros de 131.000 euros. Les quiero explicar porque quiero que quede claro. Bueno, estos 131.000 euros son 10.000 euros que se han incrementado mayores en la partida que se destinaba el año pasado, es decir, a los 121.100 euros que eran proyectos que antes iban por convenio directo, por convenio nominativo y que ahora se sacan de esa partida en convenio nominativo y se suman a la de concurrencia competitiva. Con lo cual, para explicarme y que quede bien claro, detraemos 121.000 euros de convenios nominativos, los sumamos a los 34.100 euros que había antes por concurrencia competitiva y le sumamos otros 10.000 que aumentamos en estas partidas. Y antes de que me pronuncien ustedes, os voy a decir yo, ¿y cuál es la partida que se va a dedicar a los convenios nominativos? Pues bien, la partida que se va a dedicar a convenios nominativos es de 579.639 euros. Pero quiero aclarar que en esa partida tan grande, 327.709 van para la Fundación Don Juan de Borón. Y concretamente, este año se amplía esta partida de la Fundación Juan de Borón, ya lo sabe usted y ya lo hemos dicho más bien antes, por la incorporación del presupuesto que le corresponde a Folsegovia y también a Orquesta Sinfónica. Bueno, yo creo que este sistema, que espero que les haya quedado claro y si no les doy las aclaraciones que me consideren oportunas, además está por aquí el concejal de Cultura que también después de responder con más criterio todavía que les he expuesto, pero está claro, esta iniciativa, esta fórmula de concurrencia competitiva, además del incremento que hemos tenido en la partida de 10.000 euros, va a aumentar la oportunidad a otros proyectos emergentes y que sean de nuevo cuño en la ciudad. Una oportunidad de abrirlo a más proyectos. En cuanto a esa pregunta de qué criterios se han tenido para decidir qué proyectos se hacen por convenio y cuáles son por concurrencia competitiva, pues les aseguro que lo hemos improvisado. Se ha trabajado y agradezco el trabajo de las concejalías, además, de todas ellas, porque se ha trabajado muy seriamente con la idea de hacerlo muy transparente. Hay varios criterios. Hablo en este caso de Cultura. Se van a entender aquellos proyectos que cubren un espacio único de actuación. Y me referiría a proyectos como el de la Biblioteca de Artillería, el de la Asociación de Periodistas, el High Festival, el Tiki Movie, Aladio Arte. Van a ver ustedes que, según vayamos hablando de los diferentes criterios, les ponga el ejemplo de varias de las asociaciones, muchas van a estar incluidas en vanos de sus criterios. Eso es lo que refuerza la necesidad de hacerlo por convenios nominativos. También otro criterio es las que atienden a colectivos y que solo lo hacen estas asociaciones. Por ejemplo, Aladio Arte de Discapacidad, la Asociación de Periodistas para el Premio Cilidro Rodríguez o la Escuela Municipal de Urruzaina. También se van a hacer convenio con aquellas asociaciones que han sido reconocidas y galaronadas por su calidad cultural, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Por ejemplo, hablaríamos del High Festival, que ya saben ustedes, que tiene concedido el Premio Princesa de Asturias, o Titirimundi, que tiene concedido el Premio Artes Estémicas para la Infancia y la Baja. Otro criterio es aquellas asociaciones que han conseguido recursos más allá de las subvenciones. Como por ejemplo, ya saben, otras dos, otra vez, High Festival y Titirimundi. Entre estos criterios culturales, también vamos a hablar de aquellos colectivos culturales que basan su labor en la defensa de la identidad cultural local. En cualquier disciplina artística, como puede ser la que lleva a cabo la Escuela de Urruzaina o la Vanga Tierra de Saoia. Hay otros criterios, como pueden ser la labor pedagógica aplicada a preservar la cultura autóctona, como es el caso de la Junta de Cofradías o la Academia de San Quirte, las que centran esfuerzos en la inclusión de la infancia y la juventud como eje esencial de su actividad, como es la muestra de teatro de Andrés Laguna o la Escuela de Urruzaina, por la proyección local, nacional e internacional, como hemos dicho, High Festival y Titirimundi, por el impacto turístico e impulso económico para la ciudad, como es la Junta de Cofradías, High Festival y Titirimundi, por la concesión de subvenciones directas por convenio también en cuenta a los colectivos que disfrutan de un reconocimiento profesional en el entorno de su labor vinculado a la ciudad de Segovia y que constituye un referente nacional, y hablo de la Asociación de Periodistas, con el primer Cilio Rodríguez, la Biblioteca de Artillería, y aquellos que hacen uso de la cultura como herramienta de cohesión social, y hablaría de Paladarte, de la Vanga Tierra de Segovia o la Escuela de Urruzaina. Bueno, creo que, lejos de lo que algunos grupos dejan caer, parece como si hubiéramos decidido que, o que estuviéramos improvisando a la hora de establecer los criterios por los que se van a elegir los convenios nominativos en la concurrencia competitiva, y quiero dejar bien claro que no es así. En otro orden de cosas, y dentro del área de servicios sociales y...